estas son las noticias de venezuela la noticia fundamental a esta hora recién ha ocurrido el gobierno de cabo verde autoriza la extradición de álex saab a eeuu leo esta información en infobae el gobierno de cabo verde autorizado la extradición a eeuu del empresario colombiano álex saab acusado de ser testaferro del presidente de venezuela nicolás maduro aunque la decisión final la tomará un tribunal cabo verdeano según informó hoy su abogado jose manuel pinto monteiro el ejecutivo avaló la extradición sobre la base de la opinión judicial favorable de la procuraduría general de la república enviado el pasado día 8 para su revisión el tribunal de apelaciones de barlamento con sede en la isla de san vicente al norte del archipiélago asumirá la deliberación final dijo el abogado pinto recordemos que esa fue detenido el pasado 12 de junio cuando su avión hizo escala para repostar en el aeropuerto internacional amílcar cabral en la isla norteña de sal donde está el aeropuerto más importante de este país insular de áfrica occidental y lo detuvo en respuesta a una petición de eeuu cursada a través de interpol por presuntos delitos de blanqueo de dinero ahora la defensa tiene plazo hasta el día jueves hasta pasado mañana para interponer ante la citada corte un recurso contra la decisión del gobierno si no lograse una orden favorable a sus reclamos a podría aún apelar ante el tribunal supremo de justicia y en última instancia presentar un recurso de amparo ante el tribunal constitucional nuestro equipo está trabajando con optimismo para obtener los resultados definidos es decir la liberación inmediata de nuestro cliente el equipo como les decía crece está incorporado al equipo de defensa de esa baltazar garzón para defenderlo ante instancias judiciales internacionales y cabo verdianas también está entre los abogados el holandés russel marta ex director de asuntos legales de la interpol la ucraniana marina pohybo experta vinculada a la firma británica amadeus en londres de manera que se están gastando un dineral en abogados y ya están pensando por lo que se lee acá lo que se desprende de esta lectura es que no es sólo para impedir la extradición sino que dada la extradición continuarán defendiéndolo peleando por él en eeuu un general colombiano testificará ante la justicia de eeuu contra alex saab se trata del general del ejército de colombia juan carlos buitrago será llamado como testigo ante los tribunales americanos es esta él fue director de la policía fiscal y aduanera y estuvo a cargo de labores de inteligencia contra el magnate chavista pues veremos cómo avanza esta situación ciertamente es la noticia fundamental del día de hoy una noticia que acaba de recién ha ocurrido en el día de ayer se vivió una situación incómoda muy desagradable en la casa del politólogo nick merevans quien es el director del medio punto de corte y se lo terminaron llevando detenido en horas de la noche una entrevista en el estímulo evans dice yo fui chavista pero nunca lo fui para esto el director del medio de comunicación punto de corte fue detenido anoche por supuesta instigación al odio cuando le detienen dijo quiero dejar claro acá que el derecho consagrado de la libertad de expresión la crítica la acción política la defensa y la resistencia ante la tiranía no puede ser considerada instigación al odio fue detenido por orden del tribunal 21 de primera instancia del área metropolitana a cargo del juez jose márquez lo detuvo una comisión conjunta de la dg sim y el 6 cpc pero por qué le detienen a ver porque él están deteniendo por un enfrentamiento con él al parecer público un tweet aquí tengo la esta esta información la tengo acá ya la voy a encontrar un día antes el evans había realizado una publicación sobre la salud del constituyente y ex conductor del programa zurda conducta fidel madroñero recientemente diagnosticado con kobe 19 su mensaje fue respondido por el también presentador pedro carvajalino quien procedió a amenazarlo públicamente instigación al odio es un delito le acusaban de instigar al odio instigación al odio es un delito que ustedes les encanta promover contra la oposición pero ustedes son los primeros que lo hacen cuando quieras pedro le respondió a carvajalino pues de allí termina detenido esto nos habla del arbitrariedad los caprichos como se maneja la justicia la represión en el país esto tiene que ver con los derechos humanos y la situación de los derechos humanos en venezuela es francamente terrible el foro penal esto lo leo en el nacional contabiliza 410 presos políticos dirigentes de oposición y organizaciones denunciaron recientemente las arbitrariedades cometidas por maduro adriana pichardo diputada de la asamblea nacional indicó que desde el 2014 se han registrado en el país 30 mil detenciones arbitrarias y el centro para los defensores y la justicia denunció ataques a defensores de derechos humanos en venezuela en lo que va de año se ha puesto en evidencia la sistematicidad y el agravamiento de las condiciones adversas en las cuales las personas y organizaciones en venezuela defienden y exigen derechos humanos y concluyendo el tema de los derechos humanos la corte interamericana de derechos humanos ratifica medida provisional a favor del comisionado humberto prado y su familia carolina girón la esposa de prado y directora del observatorio venezolano de prisiones informó que la comisión extendió la medida provisional hacia ella y sus hijos quienes han sido víctimas de vigilancia en su residencia eso pues es lo que lo que está ocurriendo en otras informaciones desde venezuela distrito capital y miranda pasarán al nivel 1 de la cuarentena radical 242 nuevos contagios y 4 fallecidos es el reporte del día de ayer así el total nacional asciende a 9 mil 707 casos oficiales y 93 víctimas mortales del si rodríguez anunció que en las próximas horas se decidirá el cierre total del distrito capital y el estado miranda y cerramos las informaciones sobre venezuela con esta el instituto nacional de aeronáutica civil inac emitió ayer un comunicado para informar que se extiende la restricción de vuelos comerciales por 30 días más en respuesta a las instrucciones del gobierno de nicolás maduro y el decreto de extensión del estado de alarma en el país a causa del covid 19 extensión en la restricción de operaciones aéreas en el territorio nacional por 30 días más no hay vuelos noticias de latinoamérica méxico supera a italia en muertes por coronavirus méxico reportó 35.006 fallecimientos acumulados ligados a coronavirus y con ello superó a italia como el cuarto país a nivel mundial con más muertes por la enfermedad mientras que el número de infectados conocidos rosa los 300.000 según datos oficiales argentina supera los 100.000 casos de coronavirus en medio de la cuarentena el país austral que impuso una estricta cuarentena mediados de marzo para frenar la pandemia fue relajando el confinamiento en la mayor parte del país aunque a finales del mes pasado volvió a aplicarlo con firmeza en buenos aires 2 millones 400 mil bogotanos están listos para la cuarentena total durante 14 días bogotá superó los mil muertos por covid 19 la red hospitalaria está en alerta roja al reportar una ocupación del 85 por ciento en las camas de terapia intensiva chile se acerca a las 7 mil muertes por coronavirus y en argentina el gobierno cruza reproches conjuntos por el cambio el partido de macri y promete ya un plan pos pandemia el presidente fernández admitió que se equivocó con vincentín creía que todo el mundo saldría aplaudir en la amenaza de expropiar esta importantísima empresa pues quedó ya echada para atrás escuchas día a día con cesar miguel rondón a ver nuestra agenda para el día de hoy estamos vamos a por supuesto a darle abordaje a la noticia fundamental que tiene que ver con la extradición de alex aap en primer lugar estamos contactando a los amigos de armando punto info quienes son los periodistas que han seguido la pista desde un primer momento al caso de saab de hecho están exilados están fuera de venezuela precisamente por presiones de esa app para estudiar con abordar con ellos el todo el proceso que ha sido esta extradición y también nos vamos a ocupar de las repercusiones políticas y diplomáticas que tiene el caso de alex aap eso lo vamos a hacer con emilio figueredo abogado diplomático y en la actualidad editor de analítica puntocom también nos vamos a ocupar en caracas del tema de la nutrición del venezolano los últimos datos de la encuesta de cobi nos dan unas referencias terribles según en cobi cuatro de cada cinco venezolanos no pueden cubrir la canasta alimentaria estamos un realmente afectados y vamos a abordar el tema con quizá la mayor autoridad en tema en materia de nutrición en nuestro país como lo es la doctora maritza landaeta de la fundación bengoa vamos a ir a buenos aires para conversar con el periodista alfredo leuco a propósito de la situación política en la argentina cae dramáticamente la imagen del presidente alberto fernández el mismo que acaba de confesar que se equivocó con el tema de vincentín y una pregunta que sigue latiendo quien manda en la argentina de verdad cuál de los dos fernández alberto el presidente o cristina la vicepresidente vamos a ir a caracas para conversar con el economista luis oliveros experto en materia petrolera pese al esquema de venta de gasolina implementado por el régimen venezolano a un mes de la medida se vuelven a sentir las colas de automóviles y la escasez y la escasez de combustible por otro lado mientras eeuu restringe la industria marítima para cortar el petróleo a venezuela los petroleros se las ingenian para ayudar a maduro a evadir las sanciones vamos a ir a madrid para conversar con juan fernández miranda el redactor jefe de la página de política en el diario abc para abordar la situación política en españa luego del proceso electoral el pasado domingo y la situación planteada por el confinamiento en cataluña vamos también a bogotá para conversar con brane bus porque podría resultar contraproducente la resolución del parlamento europeo aprobada el pasado 10 de julio en la que se pide la prohibición del oro de sangre venezolano brane bus es criminólogo de info amazonia y consultor de crisis group y también vamos a ocuparnos de en eeuu por supuesto de el crecimiento de la pandemia y en política el presidente trump ha insistido en atacar la posibilidad del voto por correo no lo considera confiable esa pues nuestra agenda para el día de hoy martes 14 de julio del 2020 el editorial con césar miguel rondón un avión había aterrizado de cabo verde en maiquetía el pasado fin de semana según había informado carla angola en ese avión venía el embajador de maduro ante la nación archipiélago africana y el embajador venía para decirle maduro no se pudo hacer nada van a extraditar a alex ab después de haber movido cielo y tierra después de haber planificado incluso una operación operación comando como aquella que lanzó hitler con sus paracaidistas para rescatar a mussolini de la cárcel en plena guerra pues en algo parecido hasta eso contemplaron y recomiendo leer uno de los últimos trabajos en armando info al respecto todo eso lo contemplaron para sacar a alex ab de la cárcel y traerlo de nuevo a venezuela hoy temprano se ha confirmado a alex ab va a ser extraditado es una decisión del gobierno de cabo verde esa decisión pasa ahora por un proceso de tribunales vendrán apelaciones se subirá en las instancias pero la decisión política está tomada alex ab y o maduro porque si es el testaferro de maduro quiere decir que el dinero que él maneja es el dinero de maduro a maduro por lo visto se le va la vida en el silencio de alex ab entonces ha contratado un equipo de abogados carísimo que incluye a baltazar garzón a el señor este ruth marta una abogada de ucrania en fin que no se detengan en los costos de los abogados para poderlo librar ahora en este proceso judicial pero como decía la decisión política está tomada el gobierno de cabo verde ya tenía su posición fijada si no en primera instancia no lo hubiese detenido cuando su avión supuestamente aterrizó en cabo verde para repostar gasolina repostar combustible el detalle está en lo que viene ahora qué tanto dirá alex ab como decía a maduro se le va la vida en que este señor no hable y este señor alex ab ya había declarado que estaba bueno de salud como cantaba justo betancur y que tenía la mente en su sitio quiero un examen psiquiátrico para que se compruebe que no me voy a suicidar porque hay sospechas de que se pueda suicidar y quién estaría interesado en suicidar a alex ab pues el mismo que estaría interesado en que no hablase pareciera que uno no está hablando de gobiernos sino de mafias esto parece trama de una película o de una novela de mario putzo pero es el problema cuando terminamos siendo gobernados por mafiosos sin embargo la luz y la justicia terminan haciéndose abriéndose camino ojalá sea este el caso tres 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 tres